Sergio, bueno, finalmente se consagraron nuevamente campeón. Sí, la verdad que es una alegría muy grande. Es un grupo que hace 15 días tomamos junto con Bruno Quinteros y Fabián Frías. Tenemos mucha fe en ellos, tenemos poquito en número cantidad de jugadores, pero hay unas ganas bárbaras, hay una actitud muy linda que hoy se demostró en la cancha. No pudimos trabajar mucho, pero lo poquito que quisimos realizar lo pudimos hacer. Hubo empeño y para este año nos propusimos guiarnos por dos palabras, que es compromiso y actitud. Y creo que hoy en el equipo hubo compromiso y actitud. Principalmente sufrieron dos definiciones por vida de penales. Hoy fueron justo ganadores porque las sabieron aprovechar ante un argentino que fue superior, pero que ustedes no mandaron a guardar el fondo del arco. Lo que pasa es que sabíamos que no podíamos jugarle de igual a igual a argentino. Es una categoría de argentino que tiene más de dos años de trabajo. Entonces, hoy lo que planteamos fue un trabajo inteligente, bien paradito la mitad de la cancha y tratando de salir con los dos delanteros que nosotros teníamos en campo. Y la verdad que se dio redondo el partido, predominamos en el medio. Y después las oportunidades que tuvimos, la verdad las concretamos muy bien, especialmente el segundo gol del delantero nuestro de Joaquín, que la verdad que es un chico que tiene un empeño, unas ganas. Y bueno, vamos por buen camino. Por eso le decía recién a los chicos, es el primer escaloncito. No tenemos que dormir, no hay que trabajar mucho, hay que completar mucho la categoría. Y bueno, con empeño, con trabajo, con dedicación, todo lo vamos a lograr. Se tomaron revancha el año pasado donde Argentino Junior los vapuleó por doleada. Sí, nos tomamos revancha y bueno, esa es la alegría que teníamos. A veces uno viene con un grupo, a veces viene con otro. Pero generalmente cuando venimos a este campeonato, venimos con el grupo que recién se forma. No venimos con los chicos que están para AFA, para trabajar, para convivir con ellos 10 días, para poder practicar doble turno, hacer trabajos tácticos y ver la convivencia, el comportamiento que tienen entre ellos, qué nivel de positividad tienen para el grupo. Y de ahí sacamos conclusiones para sumar al otro grupo que nos esperaba en Buenos Aires. ¿Cuánto más satisfacción te da de haber ganado de esta forma? Me da satisfacción por los chicos, porque venían de dos partidos donde las cositas no les habían salido bien. Y cuando a ellos no les salen bien, uno se pone triste, porque tenemos que guiarlos y fundamentalmente formarlos como personas. En eso hicimos hincapié, en que tengan confianza en ellos mismos, que hagan todo lo posible, que dentro de la cancha hay que dejar todo, pero disfrutando. No hay que sentirlo como un compromiso. Y creo que la alegría de ellos es el mejor pago que una persona puede tener después de estar como orientador del grupo. Sergio, la última. ¿De cuánto les sirve a los chicos venir a disputar este torneo que organiza el Deportivo Río Cuarto? Muchísimo, muchísimo. Sí, muchísimo. Acá los chicos aprenden a convivir con alguien que por ahí no lo conocen. Estando en nivel de competencia nos encontramos tres veces por semana y dos horas. Y a veces vamos a jugar los sábados y los domingos. Acá convivimos diez días. Se despiertan juntos, se enojan, se ríen, compartimos chistes, compartimos entrenamiento, compartimos cansancio y todo eso hace que el grupo crezca. Que cada uno se aprenda a conocer, si uno se levanta con el pie derecho, si el otro se levanta alegre, a saberlo compartir, a ser solidario con el compañero. Y la verdad que esto es un paraíso. No me alcanzo de agradecer a todos los organizadores de este campeonato en la forma que nos atienden, en la forma que dedican tantos días a los chicos. Y el deporte, vos sabés que es un elemento formativo para que los chicos no estén en la calle. Y hoy que estamos rodeados de un montón de problemas sociales, el deporte los aleja de ellos. Muchas gracias y nos vemos el año próximo. Bueno, muchas gracias a ustedes y vuelvo a repetir, agradezco a Río Cuarto, agradezco a este club y agradezco a toda la gente que la verdad nos ha atendido tan bien y encima nos vamos contentos con el campeonato de arriba. Muchas gracias.